El evento cuarenta El evento cuarenta 1, 2, 3, 4 ¡El evento cuarenta! No dejes que te lo cuente No lo dejes pasar Más espectacular, no lo dejes pasar El evento cuarenta De tu imaginación, siente ya la pasión El evento cuarenta Más espectacular, no lo dejes pasar Más espectacular, no lo dejes pasar Más espectacular, no lo dejes pasar